Buenos días niños, hoy vamos a hacer una actividad sensorial. Para esto, ya saben, como tenemos el tema de las cajas, estoy utilizando, como pueden ver, una caja de cereal, donde su papi y su mami le compran el cereal, y yo entonces lo corté hasta la mitad. Y la actividad consiste en que voy a poner un poquito de pintura, así, de diferentes colores. Aquí usé morado, aquí voy a utilizar un poquito de color anaranjado, ok, y acá voy a usar un poquito de color verde. Ok, lo puse en diferentes lugares de la caja. Bueno, entonces ahora voy a tirar la pelotita en la caja, y cuando la mueve, se va a dar cuenta como la caja va a rodar así con la pintura. Y va a chocar así, es una actividad que le va a gustar mucho, y lo pueden hacer en la casa. Y no se olviden de compartir sus videos y sus fotos conmigo. Ok, amigos, hasta la próxima. Bye.